¡Azad, por favor, abre la puerta! Azad, hijo, estoy muy preocupada por ti. ¿Por qué te encierras en la habitación? ¡Abre! Narin, ¿qué le pasó? No sé, mamá Ovedar. Estaba muy enojado cuando llegó. No me dijo nada de nada. Después se encerró adentro. Azad, ¿qué te pasó, hijo? ¿Por qué te pones eso? ¿Acaso extrañas a Marvin? Azad, ¿qué te pasa? Dime. Azad, ¿qué te pasa? Busqué una casa que estuviera amoblada. Así no perdemos tiempo. Pero podemos cambiar lo que quieras si no te gusta. ¿Y? Dime, ¿te gustó? Por supuesto. Pero lo más importante es que estaremos juntos. Así que, el cuento de hadas de Ibrahim y Nuz ha llegado a su fin. Y soy el que siempre habla. ¿Por qué no me dices algo? Tengo mucho frío. Nos vamos a ver ahí. Hay un remedio para eso. No, tendrás frío si te la quitas. Claro que no. Aquí es como primavera para mí. Yisem, cada vez que te miro, solo puedo ver tristeza y dolor en tus ojos. Hay algo que me impide llegar hasta ti. Te hace daño. Lo sé, pero... No hablemos de eso, Abai. Tengo un dolor muy grande en mi alma. Y no se irá. Me gustaría ayudarte, de verdad. Tu tristeza hace más profundos tus ojos. ¿Puedo decirte algo? La tristeza y la felicidad no son cosas completamente diferentes. Lo hemos visto en la historia del arte, en las religiones, en toda la historia del ser humano. Yunus Emre siempre encontró esperanza en su dolor. Seguirá sorprendiéndome con tus palabras. Siempre abres una ventana donde parece que no la hay. Haría mucho más si me dejas. Nos vamos ahora. Hijo, ¿por qué no hablas con nosotras? ¿Por qué estás bebiendo a esta hora del día? Azad, ¿por qué no dices algo? Por favor, no me hagas esto, ¿sí? No puedo dejar de pensar en que pasó algo malo. Soy un idiota, un idiota. Ya veremos cómo conseguiré salir de esto. Me escapé como un cobarde. Azad, dinos qué pasó. Encontraremos una forma de ayudarte, ¿verdad? Sí, por supuesto, Narin. Un problema compartido es medio problema. Vamos, dinos, ¿qué pasó, hijo? Nadie puede reducir a la mitad mi problema, mamá. Hice algo malo. Algo que no me correspondía. Narin, no puedo vivir aquí. Tú tampoco puedes hacerlo. Azad, ¿de qué estás hablando? Dime qué es lo que pasa. No me asustes más. Mamá, tampoco eres una mujer de Estambul. Te equivocas al intentar ser alguien que no eres. No podemos ocultar lo que somos. Narin, no entiendo de lo que está hablando. ¿Qué quiere decir? Camina. Me enojo más cada vez que lo pienso. Me hiciste pasar una gran vergüenza en la escuela. Hicimos el ridículo ante su maestra. Oye, Bedar, ¿por qué seguimos en esta ciudad? Debemos regresar a Mardin. Ay, Dios, Dios. Todo el mundo se ha vuelto loco hoy. ¿Pero qué es lo que quieres, Celil? Dime. Estoy pensando en traer a Dylan a Estambul. Hijo, empezaste a beber temprano. Pasa algo malo. Narin, tráeme un vaso. Ay, por Dios. ¿Por qué no me dices lo que está pasando? No lo puedo soportar. Ve a tu habitación. ¿Por qué no me dices lo que está pasando?